Dreama, oh, 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 oh 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 Yo hace un día que nos vemos Y creo que un tesoro encontré Será verdad uno de los procesos Es que eres tal como te soñé Cuando me ves no le tengo que decir Si mi sonrisa no sabe mentir Lo que no sabe es que mi sueño me va a cumplir Si tú me ves y te empiezas a desventir Así que ya sabes, tienes la belleza Comerme el mundo al revés Solo te puedes poner, mami Es que ninguna contesta contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Así que ya sabes, tienes la belleza pa' comerme El mundo al revés Solo te puedes ponerme, mami Es que ninguna compite contigo, mami Yo quiero ser más que un amigo, mami Eres tú mi dream girl Se hizo realidad lo que soñé Voy navegando toda tu piel Ya mojada estaba cuando toqué Ya tengo a mi dream girl Ella es mía y demás nadie Es que siempre quiero verte Es una bendición tenerte Baby say, baby say, no Baby guarda amor a tu lomite No me do vay no ya Llele a No me do not bad amor suficiente Baby say ooo Mami, ta vu y ta mi dream girl Ta vu y zotaparece the Baby, está vosso mi ti Voté son como me está fino Como me está fino, sé Vosso está vosso mi que Y a vosdame dream Iri Dreamer Dreamer Tranquilizado La La que pide ya tengo Dreamer 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 Dime lo que voy a Dreamer Dime lo que voy a iii Lo monto en mesa y tú detänatai man Te fuco' Emile Emile 3 Cada Aldo El Del